La alimentación es una pieza fundamental que debemos tomar en cuenta para que los ciclos menstruales sean más regulares y menos molestos. Hay ciertos alimentos que debemos evitar durante y después del periodo menstrual. Durante el periodo menstrual pues es indicado como siempre tener una buena hidratación, tratar de evitar la comida grasosa que es inflamatoria, optar por alimentos más sanos, fuentes ricas en omega 3 como son los pescados o si no las semillas que vienen mezcladas, semillas de linaza, chía, almendras, todos esos alimentos nos dan un gran aporte nutricional. Acostumbrarnos a tomar esas bebidas que nos ayudan a desinflamar y dormir un poco mejor. Una vez pasado el periodo menstruación pues consumir esos alimentos que nos van a hacer recuperar los nutrientes perdidos como es el hierro y consumir bastante vitamina C. Algunas féminas expresan que los frijoles, el queso y el huevo son alimentos que evitan consumir durante su periodo menstrual. Frijoles no, verduras, queso si los cuidamos porque ahora el juventud no se cuida. Ve para que estemos bien porque ya la juventud come de todo ahora, en el tiempo de nosotros cuidábamos arrocitos, quesitos y verduras, ahora la gente come de todo. Frijoles, el huevo. De igual forma expresan que antes y durante su periodo menstrual sienten dolor en su vientre y en sus bustos. Dolores de la mama, dolor en el vientre y dolor en la rabadilla. Da dolor de estómago, ganas de vomitar. Alimentos que nos produzcan gases, mientras estamos en la fase de inflamación, en ciertas personas son muy sensibles a lo que es el brócoli, las crucíferas, brócoli, coliflor, el repollo, los frijoles. Entonces, si nosotros ya sabemos que somos sensibles a ello, pues lo evitamos. Como le digo, no todas las personas tienen la misma sensibilidad a los alimentos. Sin embargo, en el caso de los frijoles y de otras legumbres, de los cuales es necesario mantener el hierro, existen métodos culinarios que nos evitan causar esos efectos secundarios como son los cólicos. La especialista en nutrición considera que tener una alimentación balanceada ayudará a que esos días molestos se conviertan en días normales. No es culpable únicamente lo que yo estoy comiendo hoy. Lo que yo como hoy no es lo que me marca la diferencia y el responsable decir, esta vez me siento con cólico, fue tal alimento que ingerí. No, como me siento hoy es el resultado del resto de los 27 días que ha tenido nuestro ciclo menstrual. Así de que en cada momento hay que tratar de tener esa dieta famosa, variada y equilibrada que de tanto pues se nos aconseja. El té de manzanilla ayuda mucho a disminuir el dolor y la inflamación del vientre. La miel es otra de las opciones para consumir durante el periodo menstrual. Marching Pozo de Sol a Sol. Marching Pozo de Sol